Bueno, empezamos. Bueno, gracias a todos por venir. Esto está al lado de la antigua capilla, con lo cual hacemos la presentación a capela, sin megafonía. Y además tiene dos cosas que, bueno, que no sé si van a favor o en contra de Jesús Maraña y Edwin Lenel. Y es que ahí tenemos la cruz en la capilla, sobre el cielo del acienio madrileño. La tenemos a nuestras espaldas y encima tenemos un banco. No es exactamente la banca, pero tenemos la iglesia y la banca en la presentación como parte de los poderes originales. Miren, disculpen la grosería. Bueno, yo soy Daniel Fernández, el editor de DASA. El responsable, como siempre, de las erratas del libro. Los aciertos son responsabilidades de Edwin Lenel. Hay cuatro sillas más para que estemos apretados y no haya silla de autoridades. O sea que si quieren venir cuatro más, al menos nos ajustamos, si quieren. Y lo siento porque creo que algunos de ustedes van a tener que estar de pie. Hay algunas sillas más también por aquí, por si quieren ocupar alguno de los rincones. Miren, yo les cuento muy rápidamente, porque la presentación se la hemos encargado y nos la tiene que hacer Jesús Maraña, que es auténticamente el presentador del libro y el protagonista hoy en buena medida es terrible en él, efectivamente. Pero les cuento rápidamente por qué publicamos este libro. Venimos de dos oficios en crisis. Tanto los editores como los periodistas estamos próximos a la indigencia, no vendiendo, amenazados por el mundo digital y además hemos perdido en buena medida los referentes. Los dos además hemos confundido la influencia con la audiencia. Y los dos, de una forma terrorífica, ahora hablamos constantemente de que tal periódico es el más vendido, tal revista vende tantos ejemplares o tal libro es el más vendido, con independencia efectivamente de lo que antes era la prensa y la edición, que era lo que importaba era efectivamente el contenido de lo que publicabas y la influencia que ibas a tener. La gente que ya hemos dejado atrás en medio siglo de existencia y algún año más, pues recordamos un tiempo que editar y ser periodista era una especie de viejo oficio noble, no como aquello que decía Mark Twain, que dice he probado todos los oficios, no fui bueno en ninguno, al final decidí hacerme periodista. Es una de esas citas de la profesión que siempre se mencionan, pero que evidentemente era un poco al revés. La gente nacida en los 50 y en los primeros 60, en España nadie quería ser editor, no hay ningún niño que en el Tío Vivo dijera yo quiero ser editor, eso es una profesión tardía, pero sabían muchísimos que queríamos ser, permítanme decirlo porque también dice algún pinito, queríamos ser periodistas. ¿Por qué? Por los mismos motivos que a veces se hace una ley mundial, porque es una forma de narrar y explicar la realidad, se supone que con inteligencia, con método y con un cierto criterio. Contar una historia bien contada, documentada y buscar la verdad, aunque sea nuestra verdad, sigue siendo un propósito noble y sigue siendo el propósito que alumbraba aquella España del tardo franquismo y que en algún momento perdimos. Ahora estamos, lo sabemos todos, en medio de una crisis absoluta, se cierran editoriales, se cierran periódicos, incluso hay grandes capítulos desde la prensa española, no vamos a nombrar los que dicen el papel está definitivamente muerto y en ese momento, precisamente, este manifiesto, porque es un pequeño manifiesto, con perdón, se le entiende castellano, pero es efectivamente un pequeño libro y es un manifiesto, es esa tradición intelectual francesa, me atrevo a decirlo, que consiste en llamar la atención sobre algo que hay que hacer, sobre su historia, yo creo que de eso os hablas tú, del caso Le Monde y de dónde aparece todo esto, pero en realidad, lo que a mí me interesó más, para evitarlo, no era el éxito comercial de Mediapart, o la influencia de Mediapart en Francia, que consiguiese contribuir a la caída de Sarkozyn, con el Afer Bettencourt, esas cosas que, digamos, un poco los titulares, permítanme decirlo, periodísticos. Lo que me interesó, sobre todo, es que era un manifiesto, casi decimonónico, en defensa de la prensa, que se adaptaba perfectamente a lo que me parece que el periodismo debe ser en el siglo XX. Y además, se llama Combate por una prensa libre, Combate, la vieja cabecera de Albert Camus, y precisamente era Albert Camus quien decía aquello de, la prensa tiene que ser libre, puede ser buena o puede ser mala, pero si no hay libertad de prensa, solo hay mala prensa. Estamos viviendo una época en España con muy mala prensa, donde además, la mayoría de los periódicos son, si no periódicos de partido, periódicos como un partido premio, y que además han confundido probablemente lo que en las escuelas de negocios llaman su modelo de negocio, pero también, eso que decía, pues influencia y audiencia, que no sé si estaréis de acuerdo o no. Por eso nos parecía que ese manifiesto valía la pena que estuviese a disposición del lector español. Y bueno, y además, ha llegado un momento pues especialmente significativo, porque resulta que ha coincidido, y lo incorporamos incluso al libro, pues casi diría que en Galeradas, con una iniciativa de Jesús Maraña, Manolo Rico y un grupo de periodistas, algunos de ellos están por aquí, para poner en marcha un diario digital en español. Me permito decir que un poco primérico, porque en España es difícil que la gente pague, por descargarse nada de internet, pero eso ya se verá más adelante, habrá que acostumbrarlos en todo caso. Yo sí creo que el modelo va a tener que ser ese, al final va a tener que ser el modelo de pago, aunque hoy también es un día en el que Murdoch ha cerrado The Daily, aquel diario que inventó con Steve Jobs para la iPad, y en el que ha puesto 30 millones de dólares y anuncia 30 millones más de pérdida, parece, o sea que no está mal, pero bueno, de forma creo que más modesta, no con tantos millones de dólares, Jesús Maraña, pues bueno, periodista de reconocida y sobrada trayectoria, la ultimísima, pues el director de público, está empeñado en poner en marcha un proyecto digital en castellano, de periódico digital en castellano, que tú verás si quieres hablar un poco de él o no, pues luego abrimos turno de preguntas, yo ahora te paso los trastos, para que hagas la presentación, y muchas gracias Jesús por brindarte hacerlo tanto. Gracias, Daniel, y gracias a la editorial de la Sanz y yo, pero luego hablamos de lo que queráis y de lo que queráis, permitidme, porque estamos aquí como tan recogidos, aunque pasando frío, para dar una confianza en el dolor. No digo que el protagonista hoy, evidentemente, es Edwin Prenet, y su proyecto, que ha convertido en éxito, que es Mediapar. Yo preparo unas líneas, porque uno, a pesar de los años, pues sigue dándole mucha seguridad, esto de entrar en las cosas escritas, por el miedo a equivocarse, yo le tengo un respeto enorme a la equivocación, y le tengo un cariño enorme a la duda, porque hay que dudar permanentemente, y es la forma de equivocarse lo menos posible. Cuando Daniel ha aludido al momento que ha coincidido con todo esto, tengo que decir que sí, que estamos en un proyecto, que luego explicaré algunas cosas, pero que no es solo mío, ni muchísimo menos. Bueno, si esto es el gran atractivo que creo que tiene esto, en que coincide con lo que Edwin consiguió poner en marcha, hay un paralelismo en eso, ¿no? Edwin Prenet dejó la dirección de redacción de Le Monde, en el momento en mi serie, y junto a los profesionales de Le Monde, de literación, y de los medios, antes de eso, usó en marcha un proyecto que consistía fundamentalmente y estaba motivado por la convicción de que el periodismo o es independiente o no es periodismo. Y no es una visión y una convicción que tenga que ver exclusivamente con una cuestión miemial o profesional, sino con una cuestión democrática. Es decir, la libertad de prensa, como en el propio manifiesto, es a nivel héroe, no es un privilegio de los periodistas, ni un derecho de los ciudadanos. Y ahora voy con el sermón. En esto de la capilla, bueno, un poco va a sermón, pero voy a ser breve porque además hace mucho. Somos periodistas y no nos resignamos a las tres crisis, democrática, económica y moral, que minan la información, su calidad y su utilidad, su honestidad y su libertad. Así arranca este manifiesto fechado en 2008 en París que hoy presentamos aquí en España. Como sabéis, se titula Combate por una prensa libre y lo firma Edwin Prenel, exdirector de Demont y fundador y director de Medellano. Arranca, por tanto, yo diría que a pecho descubierto. Somos periodistas y no nos resignamos. Alguien podría pensar mal y creer que se trata de uno de esos textos en los que un periodista de prestigio se encarama a su cúlpito para repartir culpas de todos los males entre el prójimo y reivindicar su supuesta e intachable capacidad para dar cuenta pormenorizada del desastre. Nada más lejos, a mi juicio, del contenido, del estilo o de la intención de este combate por una prensa libre. Es un ejercicio de autocrítica, de humildad y un llamamiento contra la resignación. Parte del convencimiento de que la libertad de prensa está en peligro. Este combate toma el nombre, como apuntaba Daniel de Cofar, de aquel mítico periódico de Albert Camus, fundado en la clandestinidad de la resistencia francesa contra el nazismo. Y ahora, la libertad de prensa está en riesgo no por la amenaza de un régimen fascista, sino porque son las grandes corporaciones, los intereses empresariales y bancarios y sus tentáculos en el poder político quienes controlan e influyen en los medios. Así que asistimos a un proceso de debilitamiento paralelo a mi juicio en la política y en el periodismo, con alguna causalidad. Ambos han sucumbido, de alguna manera, a la influencia de poderes ajeno. Muchos han caído incluso en el desprestigio y el descrédito a base de obedecer a intereses espúrios, en lugar de atender única y exclusivamente a los intereses de los ciudadanos. Por eso, creo que este manifiesto es en primer lugar una reivindicación radical de la independencia como única forma de recuperar ese crédito perdido. Este combate por la independencia del periodismo trasciende la defensa de posiciones puramente profesionales, como decía. Interesa sobre todo a la ciudadanía que exista un periodismo independiente como una de las paredes maestras que deben supecar el beneficio de unidad. El manifiesto aborda también la crisis económica que afecta a la información en Francia y cuyos rasgos y efectos son también trasladables a España. Aquí llevamos más de una década metidos en un proceso suicidio. Como resultado, desde 2008 han cerrado en España más de 70 cabeceras y han sido despedidos más de 8.000 peleces. Ese drama sectorial, profesional y personal es equiparable, obviamente, al de cualquier otra área de la economía. Pero es que además se trata de una amenaza a la salud democrática, porque una prensa débil en manos de intereses ajenos a ese compromiso ético de los lectores supone también un riesgo para la calidad de la convivencia en libertad. Este manifiesto y su autor, Medo y Plener, se niegan a llorar las glorias pasadas o a sentarse a mirar cómo mueren los viejos mientras lo nuevo no termina de definirse. Así que lo que plantea, que para mí es lo más importante, lo que plantea es actuar. ¿Cómo? Construyendo medios digitales sobre tres pilares básicos. Independencia, calidad y participación. Frente al temor o la prevención ante la revolución de Internet, se trata de utilizar todas sus ventajas para recuperar y ejercer el buen periodismo. El ahorro de costes en papel o distribución permite concentrar toda la inversión, o el máximo de la inversión, en la materia prima, es decir, en la información, en los periodistas de la redacción y en los colaboradores. Se trata también de aprovechar el infinito volumen de datos que fluyen por las redes para mejorar la calidad, ejerciendo de nuevo el periodismo para profundizar en contenidos, ordenarlos, contextualizarlos, para contrastar y verificar, o sea, para cumplir nuestras ineludibles obligaciones con los lectores. Y se trata, por último, de dar cauce a la participación directa de esos lectores para enriquecer el debate mediante un diálogo casi permanente. Los lectores ya no son meros suscriptores o seguidores, sino miembros de un mismo club o comunidad. Para la edición en español de este combate por una prensa libre, además del manifiesto original, Edwin Plenel ha escrito un posfacio cuatro años después de esa publicación. Y ese posfacio es fruto de la experiencia acumulada en la aventura que dio origen al manifiesto, que es media parte. Se fundó en 2007, como decía, y hoy, después de muchísimas dificultades, después de muchísimos scoops periodísticos, que provocaron además, y siguen provocando, la presión constante de algunos poderes, incluso en los tribunales. Está claro que Sancosí cree que Edwin Plenel es uno de los culpables de la ciudad. Y eso pretende demostrar en los juzgados, además. Bueno, pues después de esas dificultades, pero a base de ejercer el periodismo, pues hoy Mediapart tiene 60.000 suscriptores y obtiene beneficios por segundo año consecutivo. En el posfacio, Plenel, escribe lo siguiente. El éxito a contrapelo de Mediapart, éxito que debemos consolidar todavía con la construcción de una independencia duradera, confirma, pues, el grito de alarma que anima este manifiesto, al tiempo que indica el único camino de un verdadero arranque, apostar radicalmente por la independencia, única palanca y de un valor recuperado del periodismo, de sus oficios y sus empresas. Periodistas de todos los países, salvémonos nosotros mismos. Grita, en cierto modo, Mediapart, a toda la profesión en una lección sin fronteras, pues esta demostración no es válida sólo para nosotros. En el Plenel, este manifiesto y el éxito de Mediapart, es verdad que han servido de inspiración pues a un grupo de periodistas que procedemos de público, del país, de RTVE y de otros medios para poner en marcha un proyecto editorial que es ambicioso, que es apasionante y cuya existencia hemos empezado a comunicar hace muy poco tiempo. Infolibre y Mediapart comparten una idéntica convicción, la de que sólo desde la independencia y con un periodismo de calidad honesto y comprometido exclusivamente con los intereses de los lectores, podremos recuperar credibilidad y sostener nuestro oficio y nuestra función democrática en el futuro. El pacto que proponemos a los lectores y que ya está colgado como muchos de vosotros conocéis en nuestro blog infolibre.es recoge esos principios compartidos por Mediapart que apoya como socio este proyecto editorial. Infolibre quiero puntualizarlo es un modelo diferente a Mediapart porque no será un diario digital exclusivamente de pago sino que pretende incluir también contenidos en abierto y aceptará publicidad convencional en condiciones de absoluta transparencia. Como sabéis Mediapart es exclusivamente de pago y no admite. Nosotros creemos que en el mercado español manteniendo el mismo objetivo que Mediapart debemos arrancar consiguiendo una audiencia una notoriedad en el producto y una influencia en la vida política y social que naciendo exclusivamente de pago aparte de que se necesitaría una inversión que no tenemos y no tenemos costaría muchísimo más tiempo conseguirlo. Rechazaremos cualquier acuerdo publicitario opaco que pueda condicionar la línea de interés. Esto es importante porque es un mimbre fundamental para de verdad ejercer la independencia. Creemos en el valor de la información y por tanto el proyecto de Infolibre aspira también a poder nutrirse fundamentalmente de los ingresos por su función. Por eso apostaremos por una oferta de contenidos de pago interesantes para los abonados que apoyen el proyecto y quieran pertenecer a nuestro público. Los socios de Infolibre recibirán en su domicilio también un periódico mensual en papel que se llamará Tinta Libre y que pretende publicar historias de investigación crónicas análisis entrevistas de alta calidad periodista. Los abonados podrán leer en PDF Tinta Libre que se distribuirá a sí mismo mensualmente en kioscos y librerías de las principales ciudades. Como el propio Trenel escribe en el posfacio dice lo escrito ha entrado irreversiblemente en la era del sin papel y del no impreso pero esta nueva edad de la lectura no es excluyente se añade a lo precedente lo modifica sin duda alguna pero en ningún caso lo suprime. Lo digital no es la condena muerte del papel o de lo impreso y menos aún de la lectura de calidad. Por eso creemos no sólo compatible sino oportuno y necesario poner en marcha un periódico mensual en papel y un diario digital que se complemente y ofrezcan a los lectores un conjunto de contenidos interesantes y de calidad. Infolibre y Tinta Libre forman parte de un mismo proyecto periodístico muy incipiente. contamos con la solidez y con la credibilidad que aporta un socio editorial como Mediapar pero queda muchísimo esfuerzo por delante para captar los recursos necesarios que permitan construir un nuevo medio informativo y de manera el acuerdo entre Infolibre y Mediapar refleja también nuestro interés común en la creación de una red internacional de medios progresistas y de calidad que nos permita compartir contenidos como vamos a hacer Mediapar y Infolibre y coordinar esfuerzos. Decía al principio que este combate por una prensa libre arranca con un llamamiento a la acción somos periodistas y no nos resignamos y concluye el manifiesto con otra referencia fundamental si queremos creo superar la crisis del periodismo la humildad. Cita Plenel al profesor Bernal para defender el valor de ese grano de arena que los más pesados artefactos aplastándolo todo a su paso no consiguen romper y termina este manifiesto no es más que un grano de arena al igual que la aventura que no ha inspirado es Mediapar. En cuanto a Infolibre y Tictalibre seguiremos poniendo las bases para intentar construir otro grano de arena. Muchas gracias. Aplausos Muchas gracias. Daniel Jesús y me excusen porque yo comprendo el español pero no seré capaz de expresar pero en español. ¿Eso es necesario traducir? ¿Puedes traducir? No, no, no. No, no, no. ¡Buenos días! Yo soy muy emocionado de lo que ha sido dicho y de esta edición que es mucho más bella que la edición francesa de este manifiesto. Y estoy muy emocionado porque toda esta historia illustre la potencialidad democrática, la invention democrática fraterna, de la révolution numérica. Es una historia horizontale. Un día, un mail, para que se encontre, que no se conocía, que no se conocía. Y de eso, se encuentran hoy, esta reunión y la annonce de un folio. Muchas cosas han dicho, así que yo quería simplemente agregar un comentario de tres palabras del título. ¡Combaté! ¡Port! ¡Una! ¡Pensalín! ¡Le combat! ¡Port! 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 se lamentar sobre su sort, debe de primero resistir a la situación actual. El segundo es la presión. Este es el ejemplo no significa un support. El vio para el digital como para el papel. La presión es un agenda, es una hiérarchia, es un choix, es una libertad, es un pluralismo. Nos falta de la presión de la presión contra lo que se llama los medios. La presión, para mí, es poner al corazón el debate democrático, la información. Los medios, es, al contrario, poner al corazón el divertimiento. La presión, es construir una conversación con un público sobre la información de los intereses públicos. Los medios, hoy, es crear un divertimiento de una foule, de una masa anónima, que es lo que se llama la presión de la presión de la modernidad. el mejor de la tradición en toda crisis que sea económica que sea de civilización que sea moral como todas las que vivimos hoy los que definirán el futuro los que inventarán el futuro son los que feran esta alianza de la tradición y de la modernidad los que serán en la crispación sobre la tradición serán impuiscos frente a la modernidad los que idéalizarán la modernidad se lazerán emportar lo que defendemos en tant que jornalista es de la modernidad sin ninguna duda y de la tradición de nuestro métier es a l'image des logos comuns de Infolibre y de Mediapart se son los criadores de journaux los criadores de journaux de la rue al XIXe siècle que dicen no manques de esta nueva venganos de esta nueva venganos de esta nueva libertad nos avances en ce momento de bouleversement tres adversarios intimes tres ennemis que se están al corazón de nuestros profesiones que se están instalados en nuestros profesiones y que nos faltan identificar para mieux combinar yo les apel le journalisme de gouvernement la presse d'industries y la société de fiction le journalisme de gouvernement es un adversaire traditionnel que nous connaissons bien c'est le journalisme qui pense que sa légitimité vient d'en haut du pouvoir qui oublie que sa légitimité c'est le public qu'il doit d'abord une loyauté à l'égard du public avant toute loyauté envers ses employeurs ou les pouvoirs d'état nous connaissons ce journalisme de gouvernement il sera toujours là il renaîtra le deuxième adversaire est un ennemi plus sournois plus dangereux et qui est aujourd'hui plus fort encore que le premier la presse d'industrie c'est une expression qu'avait employé le fondateur du monde Hubert Boevemeli à propos des relations entre la presse et l'argent nous sommes des industries nous sommes des entreprises et nous savons tous que la meilleure liberté c'est d'être rentable mais la presse d'industrie c'est autre chose c'est quand des intérêts économiques financiers industriels extérieurs à l'information s'emparent de nos entreprises et de nos métiers impose des critères de rentabilité impossibles impose des conflits d'intérêts invivables impose en résumé que l'on ne dérange jamais leurs intérêts leurs clients leurs réseaux leurs relations si nous avons évidemment tout de suite ressenti fraternellement la démarche de Rézouz Marania et de toute l'équipe d'Infolibré c'est que en France nous n'avons aucune leçon à donner à personne de ce point d'idée notre presse est contrôlée par des marchands d'armes par des banquiers par des industriels du luxe par des spécialistes de l'import-export par des entreprises du bâtiment et des travaux publics par toutes sortes d'activités qui sont extérieures à l'information nous sommes dans un mélange des genres généralisés donc premier adversaire le journaliste de gouvernement deuxième adversaire la presse d'industrie le troisième adversaire qui profite de nos faiblesses actuelles c'est la société de fiction nous connaissons depuis ce fameux autre manifeste de 67 du mouvement situationniste la société du spectacle nous la voyons cette société du divertissement la société de fiction c'est encore un cran au-dessus c'est en fait nous sortir de la réalité nous dire qu'au fond la réalité n'a aucune importance et que seule compte au fond la perception le récit l'apparence nous voyons comment la politique de ce point de vue a évolué nous voyons comment elle a imposé son agenda au journalisme comment elle nous déréalise elle nous sort du réel je cite je cite une déclaration d'un homme qui a accompagné la présidence précédente en France et qui dit cela la réalité n'a aucune importance seule la perception compte c'est une déclaration de guerre au journalisme dont le métier c'est la réalité faire parler la réalité mais plus gravement à la démocratie car pour qu'il y ait une vie démocratique pour que nous restions maîtres de notre destin il faut que le débat public se passe autour des vérités concernant la réalité combien il y a de bouteilles ici est-ce que les verres sont pleins sont vides et après nous pouvons discuter mais il faut d'abord ces vérités de fait au coeur du débat d'opinion si nous ne sommes que dans la fiction des opinions qui peuvent être raisonnables ou folles des identités des croyances des préjugés des communautés des appartenances des origines il n'y a plus de monde commun c'est la guerre de tous contre tous voilà ce que je voulais dire en reprenant combat combatté Rensa Libre ces trois mots et pour dire que depuis le début de Mediapart j'ai un doute le doute c'est est-ce que Mediapart que nous avons conçu comme un laboratoire pour aider notre profession et les citoyens leur dire qu'il n'y a pas de fatalité à ce que nous soyons dans un déclin tristesse un déclin économique une tristesse démocratique mais le doute c'est de me dire mais est-ce que Mediapart ce n'est pas une exception française c'est d'autant plus un doute tragique que je n'aime pas l'idée d'exception française et je me suis toujours dit est-ce que ce n'est pas entre la situation de faiblesse des médias français la situation de ce présidentialisme français qui a permis le chemin de Mediapart quand Résus et les autres amis sont venus nous voir pour moi c'était comme tout d'un coup la meilleure nouvelle c'était l'idée que sans qu'il y ait de modèle unique mais en frayant le même chemin le chemin de Machado tout à l'heure que je citais tout à l'heure et bien Mediapart sortait de cette exception et que maintenant nous pouvions essayer d'inventer sans frontières comme le permet internet une réponse qui lève haut le drapeau des valeurs fondamentales du journalisme de son indépendance de son intégrité de sa loyauté voilà pourquoi Mediapart est non seulement partenaire ami et va à la fois s'associer éditorialement et contribuer au tour de table économique de Info Libré mais mon souhait c'est que Info Libré nous donne une belle leçon à Mediapart en nous montrant en plus que non seulement le numérique n'est pas l'ennemi du papier mais que tout ça peut marcher ensemble donc bonne chance à Info Libré et merci à vous des valeurs applaudissements 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 d'avoir proli vous savez vous savez où l'on se voit ouvre vous savez Gracias por ver el video.